Cuando un personaje, una persona cualquiera, ciudadano inclusive, ni siquiera un gobernante, ni siquiera un diplomático, cuando una persona en un país es considerada que es dañina a los intereses de ese país, el servicio exterior tiene una figura, la Cancillería, que es el gobierno, pues hace a través del servicio exterior, que se declara a una persona non grata. Todo esto lo cuento porque el Congreso de Perú, que trae como el 20% de simpatía, 80% de rechazo, un Congreso golpista que destituyó ilegalmente al presidente Pedro Castillo, lo metieron a la cárcel, fue la herramienta para un golpe de Estado que tiene a la usurpadora Boluarte en la presidencia de la República. Ahora, ese Congreso desprestigiado, golpista, la callo del gobierno de Estados Unidos, determina sin tener ninguna facultad legal que el compañero presidente es persona non grata. Solo el compañero presidente se ha mantenido firme en la solidaridad con el pueblo de Perú. No es intervencionismo, si tú ves un atropello, pues tú no lo validas. Dices, no, rompo relaciones, yo ahí no. Con Francisco Franco, más de 40 años dictador en España, nuestros gobiernos rompieron relaciones, el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Y hasta que no murió Franco, se restableció la democracia en España, no volvió a haber relaciones con España. Institucionales. Es la manera correcta, no es ningún intervencionismo. Intervencionismo es el de Estados Unidos, que busca tirar a gobiernos legítimamente constituidos. Que promueve su caída. La derecha encantada aquí, con que le hayan declarado persona non grata al compañero presidente, encantada de que sea tan rabiosa la derecha peruana. Ahí en Perú, el pueblo de Perú ha buscado, ha buscado y ha tenido muy mala fortuna, porque además no ha logrado una mayoría en la línea de transformación. Ha habido movimientos muy fuertes, inclusive guerrilleros, que acabaron generando monstruos también, como fue el caso de Sendero Luminoso, que generaron una guerrilla de izquierda terrible, terrible. Buscó opciones, escogió a... Ollanta, creo que se apeidaba. Que parecía un hombre progresista. Nada. Un exfuncionario del Fondo Monetario, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, en su momento, hace varias décadas, Vargas Llosa, superreaccionario, muy popular, era el favorito para ganar. Se le atravesó un desconocido ingeniero de nombre Alberto Fujimori, y le ganó. Y Vargas Llosa se ardió a tal grado, que se fue a vivir España, y prefirió ser súbdito que ciudadano peruano. Renunció a la ciudadanía peruana, y allá sí, en España, rumiando su derrota. Y... El pueblo de Perú pensó que por ahí, nada. Se hizo una dictadura ahí con Fujimori. Niveles de corrupción terribles, cosas espantosas pasaron. No me acuerdo cuánto tiempo estuvo, si diez años o más. Y todo el tiempo han estado en la búsqueda. Y ahora, por fin, logró que un hombre del pueblo, un hombre, un profesor, un hombre humilde, Pedro Castillo, ganara la presidencia. Desde un principio, no lo querían dejar tomar el cargo. Desde un principio, le complicaron la vida el Congreso, porque tenía mayoría de oposición. Hizo un esfuerzo enorme. Y al final lograron derrocarlo. En Ecuador, el corrupto presidente de derecha acaba de disolver el Congreso y le aplaude la derecha hipócrita. Y en Perú, que tenía facultades, Pedro Castillo, celebran que lo hayan tirado. Es una insolencia del Congreso peruano de la usurpación de ese país querer descalificar a un hombre que llegó por el 53% de los votos reconocido oficialmente, que tiene el 80% del respaldo popular, que es un patriota y un hombre solidario con los pueblos hermanos del mundo y que ha denunciado el atropello, como lo denunció Alberto Fernández de Argentina, como lo denunció Gustavo Petro de Colombia. Gracias.